En los últimos días se ha registrado en Valladupar el traslado de presos de alto perfil a la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad, La Tramacúa. Situación que ha generado malestar en los habitantes de esta capital, y a pesar de ello, La Tramacúa fue enviado recientemente Eduardo Luis Barca Gutiérrez, alias Pipón, uno de los principales cabecillas del clan del Golfo hermano de alias Gavilán y jefe de dicha estructura criminal, abatido hace cinco meses por la fuerza pública. Alias Pipón, quien se entregó de manera voluntaria ante las autoridades competentes a comienzo del mes pasado en Montería, es solicitado por el gobierno de Estados Unidos por nexos con el narcotráfico. El 23 de junio del 2015 del Departamento de Justicia de Norteamérica lo sacó del anonimato al mencionarlo como miembro de la banda criminal más peligrosa de Colombia. Vargas Gutiérrez ha señalado de coordinar acciones criminales para la organización en los departamentos de Córdoba, Sucre y en el Bajo Cauca Antioqueño, por donde movía grandes cargamentos de droga. Era solicitado por orden de captura por los delitos de concierto para delinquir, tráfico de drogas, desplazamiento forzado y reclutamiento ilegal. Según se conoció, Pipón decidió responder por los cargos por los cuales era requerido. Al parecer por la muerte de Gavilán el pasado 31 de agosto en hechos ocurridos en zona rural de Turba, Antioquia. A esto se sumó la muerte de su otro hermano, Efraín Vargas Gutiérrez, alias Culo de Toro. Con la llegada de los delincuentes más buscados a Bayupar no se va a generar bandas delincuenciales en la ciudad, afirmó la Policía Nacional. No, para nada. Nosotros lo único que podemos tener claro es que son personas que las traen. Tenemos la fortuna, para muchos, y muchos crean que es una infortuna tener aquí la cárcel de máxima seguridad, pero lo único que podemos tener nosotros la tranquilidad es que parte nuestra de seguridad es darle a la comunidad, es eso. Entonces, tranquilidad, que tengamos unas personas, los peores delincuentes del país los tengamos aquí en Bayupar. Lo único que se trabaja y se maneja con el INPE es reforzar la seguridad, sobre todo en el día de las visitas, y nosotros como Policía Nacional también acompañar ese proceso y ese procedimiento. No podemos negar que cuando se hace esa cárcel de máxima seguridad, yo creo que los que en su momento permitieron hacer la cárcel acá y los que en su momento estuvieron de acuerdo con eso, sabían, porque una cárcel de máxima seguridad se hace con ese fin. No es sólo para tener nosotros las personas aquí en Bayupar, sino cuando se crea una cárcel de máxima seguridad, se espera que vengan los peores delincuentes del país aquí, o bien sea en Boyacá, en cualquiera de los dos. Lo único que podemos dar es un parte de tranquilidad, que no estamos esperando que se generen bandas delincuenciales desde la cárcel, porque allá no tenemos comunicación, no hay ningún medio en los cuales se puedan comunicar, y nosotros con nuestro personal del Grupo Antidestorción y Secuestro de la Policía Nacional, manejamos, cuando se hacen estas llamadas de extorsión de su parte de la cárcel, tratamos de establecer, llegamos directamente a los responsables, y hacemos nosotros todo lo que son los controles en cada una de las cárceles. Entonces, darle un parte de tranquilidad al pueblo vallenato, porque debemos entender también que cuando se habla de seguridad, es seguridad de todos. Entonces, nosotros no podemos llegar a criticar alguna decisión que tomen las autoridades correspondientes para atraer a los delincuentes más, digamos, los más buscados aquí a Valledupar.